¡Sus aplausos nos recargan! ¡Suscríbete a esta fiesta virtual! ¡Vamos por todo el cerro! ¡A eso por todo el lado! ¡En toda la autogestión de la actividad con paisa chiquillos! ¡Gracias por estar aquí! ¡A esta fiesta con nosotros! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por estar aquí! Música 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 Música